oye paola que pasó david que pasó paula venga que tú que estás haciendo aquí yo no estoy haciendo nada y tú que haces aquí tú no estás trabajando paula que tienes ahí escondido muéstrame 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 que voy a ver que tú voy a mostrar si aquí no hay nada paula venga que te pasa que tienes escondido ahí que nada aquí está solamente el niño jugando ya que tiene el niño cuando muestra 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 que vas a ver que vas a ver no puedes ver también ahora como si está pasando aquí que me estás escondiendo paola muéstrame nada nada que aquí solamente está jugando el niño pero como así que está jugando el niño paola y la verdad que está pasando y tú no venía que cada 7 ahora vea que eso que se está moviendo y que no nada yo quiero ver muéstrame paola ese es el niño eso es lo que hay ahí paola muestra el niño pero que me tapas paola que está pasando porque solamente está la seriedad que está pasando dime o si no no hay nada ahora voy a contar hasta tres dime o si no rompo esa caja ahora que se te cuento no me lo vas a creer más y paola está pasando que pasa ahora se escucha como un gato que está haciendo paola que está pasando paola bueno yo te lo voy a decir el niño encerrado mira ahí se está saliendo el gato mira se está saliendo un gato paola que está pasando ahí paola que está pasando déjalo ir déjalo ahí que está pasando paola mira 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 paola ahora que está pasando lo que pasa pero me vas a creer yo te lo que pasa es que el niño está jugando con mario bro como así que el niño está jugando con mario bro paola si de esta mañana están jugando domini que pasó que estás haciendo ahí paola está jugando esta mañana porque mira desayuno con mario bro almuerzo con mario bro hasta se quiso llevar mario bro a bañarse haciendo domini como así que te llevaste mario bro para el colegio paola viste asegura lo que me estás diciendo y él está ahí metido con el bebé y la gata mira ahora tú de verdad estás quedando loca y yo no estoy loca la vez tú no estás viendo que el niño te está diciendo que él está jugando con mario bro pero que hasta se llevó para el colegio y ese gato paola paola que estás haciendo cómo se te ocurre meter a domini ahí junto a ese gato paola eso no pasa nada david tú no ves que él está limpiecito mira y ahora domini tiene una saltadera ahí mira paola pero tú haces unas cosas domini que te está pasando ahora pero porque domini está saltando tanto que está pasando que mario bro santa y él está saltando porque está jugando con mario bro ahora pero que no estás haciendo tú estás segura que era mario bro porque eso no existe que yo siempre se solamente se mueve a la hora que estás haciendo suerte el gato cuidado cuidado domini domini cuidado ahora ahora tú estás haciendo unas cosas muy extrañas mario bro y está saltando no puede quedarse aquí está un solo lado pero tú cómo vas a creer que sea mario broma ahora si eso es mario broma que tiene como una braguita creo que es azul y el tecito rojo y la gorrita roja ahora sí mario broma como va a creer tú que varios probas en ese lugar no está pasando viste ahora poco lo que está haciendo ya la música de mario hola paola escúchame como te estamos viendo lo domini 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 está diciendo que está luigi por favor que esa primera y última de paola y tú hagas eso como se te ocurre enseñar lo voy haciendo de malo aquí está mario no está segura cómo sabe yo te viendo el niño de esta mañana yo me paré a las 7 de la mañana lleva al niño al colegio y eso lo llevaba en el bolso a hola cómo se te ocurre o sea que en el bolso de domini en el colegio pudiste meter a varios bro también a él lo metió pero para ahora cómo vas a hacer eso la única que se hace a hacer esas cosas eres tú a una puerta está quedando loca yo no estoy loca y estoy segura que ese mario bro pero si eso existe paola ahora que ahora se ha costado algo me jalo paola que estás haciendo ese mario broma que se puso rabioso porque lo estamos burlando de ahora porque tú eres muy intenso yo te estoy diciendo que ese mario bro que escucha domini donde está domina y paola que no lo veo él está aquí con lo que estás haciendo no le va a pasar nada ellos están jugando nada más paola ojo lo que estás haciendo no le va a pasar domini no le va a pasar nada verlo ahí domini domini no me quiere la cara paola creo que domini se ha transformado mira no ven yo te saco yo te saco en domini pero qué estás haciendo paola ya se cansó de jugar con mario pero paola ve acá a ti cómo se te ocurre meter a ellos están de esta mañana junto david ellos están jugando fueron al colegio fueron al baño comieron junto durmieron junto paola pero cómo va a hacer eso o sea que mientras yo trabajaba tú dejaste que mario broma entrar a mi casa y jugar conmigo buscando que le hiciera daño paola él no le va a hacer nada tú no ves que eso es divertido jugar con él pero tú no oye paola escúchame ahora no es malo y es divertido jugar con él no está viendo como él actúa en las caricaturas de los muñequitos en la princesa que yo no me acuerdo cómo es que se llama ahora haciendo paola esto es delicado paola mira delicada porque si esto es maravilloso davis tú sabes que tenés a mario broma a la princesa y a luigi ahora no podemos aceptar que jueguen con los niños porque es muy peligroso no está viendo como mario broma tú en los muñequitos las películas y en caricatura y como actúa actúa bien el papel de malo y si lo que hemos hecho el papel de malo y si lo ponemos a jugar ahí con el niño escucha la música paola yo no estoy para escuchar música lo único que te voy a decir es que paola atrás de la serie paola me estás asustando no me digas que hay david y mí como donde él juega no es hoy en la caja paola pero escucha como cuando está saltando pero paola tu cajito y ahora cómo vamos a hacer nosotros como ahora vamos a decirle todos los amiguitos que vengan a tirarse fotos con él pero paola y si la policía no ve lo descubre podríamos ir preso porque eso va a quedar entre los amiguitos y nosotros bueno amiguitos ya saben suscríbanse a este canal activa la campanita si este vídeo llega a más de 10000 like nosotros les traeremos mostrando a mario bros pero ya sabes paola esto tiene que ser muy delicado entre nosotros o entre nosotros entre otros amiguitos y nosotros pero ahora y si los amiguitos le cuentan a alguien más cómo hacemos no porque ellos son muy buenos y nos van a guardar el secreto que nosotros lo tenemos a mario bros a luide y a la princesa amiguitos ustedes que están viendo este vídeo espero que ustedes no le cuenten a nadie pero paola acaba de encontrar a marios bros pero la verdad y a luide y a la princesa pero éste puede ser muy peligroso si las autoridades no podemos hasta millonarios y los niños se pueden quedar con ellos paola pero más nunca hagas esto de meter a domini aquí y poner lo que juegue con él no le va a pasar nada paola pero que mira como mario bros actúa en los muñequitos en la película actúa muy bien david busca para salvar a la princesa pero no sabemos que va a tomar como escoger a domini ahora igual él quiere a los niños pero él ama a los niños y más bien los cuida amiguitos ustedes que dicen será que mario bros ama y quiere a los niños yo no creo que si no lo quieren porque si fue en la película él hace un papel de malo en ningún momento yo vi que la película era hacia el papel de malo ahora de verdad nosotros no podemos dejar el niño que juegue con mario bros ahí no le va a pasar nada con mario bros más bien mario bros estaba cuidando mientras tanto que yo hacía los oficios y tú trabajaba ahora yo quiero que me diga la verdad entonces cuántos días tiene el niño jugando con mario bros yo no sé yo me di de cuenta fue esta mañana que él se lo llevaba en el bolso pero ahora yo mismo pudo haber dicho algo ahora sabes que el niño cuando tiene cosas así no dice nada todo lo como en secreto ahora pero tú debías de saber porque tú sabes que va la vida deja de estar hablando tanto y mejor bien a vivirlo no voy a ver nada ahora están saltando le queda varios tú que dices se lo mostramos a nuestros suscriptores sí pero primero si ellos se suscriben a este canal le dan muchos likes comenten bastante ya saben mis amores activen la campanita de muchos comentarios en este vídeo y si este vídeo llegamos online nosotros estaremos mostrando a mario bros paola ya sabe que esto debe ser muy peligroso y ya te dije que los amiguitos lo van a tener en secreto y nosotros también ya sabes amiguitos aquí está mario bros pero muestraselo paola primero que se suscriban y den like comenten pero no son muy fieles con nosotros vamos a los días y yo quiero ver yo quiero ver paola pero está segura ahora bueno está bien yo lo voy a mostrar pero paola ya sabe no no lo mejor mejor que se suscriba mejor que se siga con eso te estoy diciendo te voy a decir a dime 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 vamos a hacer algo vamos a hacer una dinámica si nuestros suscriptores se suscriben a este canal así como van que nos están apoyando mucho nosotros vamos a darle un premio a ellos así es así así que empiecen desde ahora vamos a darle un premio gracias a todos por apoyarnos pero ya sabes ya sabes que estaremos mostrándoselo pero primero dale mucho like amiguitos ya saben dale mucho mal y chao nos vemos a la próxima en el último vídeo